Bueno, y en tiempos de pandemia, muchos amantes de la jardinería decidieron explotar sus dotes probando ahora con la construcción de huertos caseros, un cultivo para consumo personal que traen grandes beneficios en medio del confinamiento. Catalina Miranda nos cuenta los detalles. ¿Qué son las lechuguitas que hice por semillas? Marcela lleva años consumiendo sus propias verduras y frutas. Hoy con la cuarentena ha podido cultivar aún más su huerto. Lechugas, acelga, rúcula y otras especies verdes propias del invierno. Cosecha personal que cuida solo con elementos reciclables. Y aquí como tú ves, por ejemplo, la botellita, el efecto de la botellita de bebida, cortada para hacerle un efecto invernadero y mantener el calor, digamos, protegerlo de las plagas y de la maleza. Eso da excelente resultado. Ponte tú, reservamos las cáscaras de los huevos, las dejo secando, después las molemos arriba. O tú puedes hacer una pasta, digamos, en una máquina de cocina. Y súper bueno porque te aporta todo el calcio que necesitan las plantas. Preparó la tierra con restos de comida. Así fertiliza el suelo, lo que ahora le permite tener verduras para consumo propio. Si usted quiere hacerlo en casa, debe tener claro dos cosas. Partir con semillas sanas, cosas de que ese cultivo nazca sano. Después el suelo, que sea un suelo nutritivo, que ojalá sea de sustrato orgánico, que tenga muchos microorganismos de tal manera que eso se equilibre. Entonces, semillas de buena calidad que puede obtener usted mismo de las verduras que compra y un suelo nutritivo que puede cultivar con restos de residuos orgánicos de su cocina. Pero luego viene un segundo paso. ¿Cómo sembrar? Gabriela de Huertos y Jardines reveló el secreto de una buena siembra. Y vamos a sembrar el cilantro, se dice alboleo. Bueno, esto es un poco menos que alboleo, pero donde caiga la semilla. Ya en este surco la vamos a cubrir con un poquito de tierra, con una capa delgada, como les decía, de menos de un centímetro porque la semilla es una semilla chiquitita. Entre más grande la semilla, más grande debe ser la capa de tierra que lo cubrirá. Luego de tener todo plantado, hay que regar con agua directa, vía por medio, según expertos. Pero si usted prefiere saltarse el proceso de fertilizar suelos y esperar dos a tres meses que nazca su primer cultivo, puede comprar un huerto ya hecho, solo debe cuidarlo y consumir sus frutos. Una huerta te entrega entretención, ocupación, te entrega bienestar. Y además tú le puedes enseñar a tus hijos con una huerta. Entonces eso ha hecho que mucha gente nos haya requerido, sobre todo en la quinta región, que es donde estamos. Compartir material el cual te motive a poder construir un huerto urbano. La cuarentena explotó los dotes de algunos amantes de las plantas quienes ya construyeron sus propios huertos, verduras y frutas, para consumo personal que trae varios beneficios, mentales, físicos, pero sobre todo ayuda a quedarse en casa y evitar lo más posible salir a comprar las verduras esenciales para un plato básico.